Sueño con espejo de colores, que me regalan canciones que no puedo detener Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer Tengo primaveras con balcones, y en el pecho habitaciones, donde no querés volver Tienes la perpleja en mi potencia, de que solo tu presencia bastaría para ver Que ni el diputado, ni el presidente saben lo que quiere la gente Y no me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo Ni el vaticano, ni su serpiente saben lo que siente la gente Y no me preguntes, no me preguntes lo que siento yo Tengo la mirada entre las manos, y en la piel tengo los planos, enloqueceré después Dejaré pasar el desengaño, tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión Cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos, de la luz que yo te di Ya me caminé entre las tinieblas, navegé entre las tormentas, para ver salir el sol Ni el diputado, ni el presidente saben lo que quiere la gente Y no me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo Ni el vaticano, ni su serpiente saben lo que siente la gente Y no me preguntes, no me preguntes lo que siento yo Mi lugar siempre es con vos, y este en compro de papel No hace falta decir más, no me preguntes, no me preguntes por qué Guardaré tu corazón en la memoria de ti Y si quieres regresar, no me preguntes, no me preguntes volver